Así, el hijo de Bacabastán, uniforme azul, Héctor Alvarado de Cota M. ¡Depa, tata! ¡Sí, pero fuerte! ¡Vamos, Depa! ¡Fuerte, dale! ¡Dale a tu familia, vamos! ¡Ate! ¡Ate! ¡Fuerte, dale! ¡Ate! ¡Sí, sí, sí! ¡Mara este bien! ¡Ahora tú! ¡A la estandía, raza, arriba, Estefa! ¡Ahora tú, a ti! ¡No vamos! ¡No estás matando a ti! ¡No vamos! ¡Vamos, gana! ¡Gener el colo! ¡Fuerte! ¡Oqué! ¡Sigue! 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 ¡Sigue este brazo! ¡Sigue el brazo! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Es derecho que te tira! ¡Ese! ¡Vamos, Sigue! de Cuba, Adiós Caumeva. Con Uniforme Azul de República Dominicana, Ana Rosa. Expansionado, matcha number 2, de 157, Guiara. With one of the people from Cuba, Adiós Caumeva. Con Uniforme Azul de República Dominicana, Ana Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!